Mi auto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda. Cuando llego a la esquina, se me pincho una rueda, la goma se desinfla, mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina. Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero, y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz. Mi auto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda. Cuando llego a la esquina, se me pincho una rueda, la goma se desinfla, mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina. Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero, y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz. Voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero, y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz. Yo soy el zorro loco y me patina el coco, me gusta la mugre, la basura y el barro, yo nunca me baño, solo una vez al año, pero soy galán y me gusta el smog. El zorro loco le patina el coco, le gusta la mugre y huele mal, no me importa que me llame sucio y loco, yo soy galán y me gusta el smog. El zorro loco, zorro loco. A una fiesta yo quería ir, pero por cochina no me dejaron entrar, quieren que tome un baño, no ven que me hace daño, no ven que me hace daño, yo soy galán y me gusta el smog. El zorro loco le patina el coco, le gusta la mugre y huele mal, no me importa que me llame sucio y loco, yo soy galán y me gusta el smog. El zorro loco, zorro loco. El zorro loco, zorro loco. Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Vení acá. Pepe, cortate bien. Pero, quédate quieto. Pepe. Pepe, qué cosa. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín, no tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Pepe, le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma y él salta, salta, Pepe para y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe vení y él salta, me vas a marear, me vas a marear. Pepe, Pepe, pero Pepe vení y él salta, y cuando llueve salta por los charcos y hace pocitos donde se adormir. Pepe, no tiene cola y él salta, no tiene cola y él salta, no tiene cola y él salta, salta, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma y él salta, salta, Pepe para y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe vení y él salta, le digo Pepe vení y él salta, salta, Pepe toma y él salta, salta, Pepe para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. La Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, La Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Y cómo hace la vaca? Mu 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 En la granja de mi tío Una vaca hace muy Una vaca aquí, una vaca allá Un bu aquí, un bu allá En la granja de mi tío Hay un gato que hace miau Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Hay un pato que hace cuac Con un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Cuac, cuac, miau En la granja de mi tío En la granja de mi tío Una cabra hace be Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Ve, cuac, miau En la granja de mi tío Hi-ya, hi-ya, ho Hay un perro que hace guau Hi-ya, hi-ya, ho Un perro aquí, un perro allá Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau, ve, cuac, miau El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo El dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la mani Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo, con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el hombro, con el hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, 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 con la cola, 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 con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 el marinero baila, baila con el pie, con la rodilla, 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 con la cola, 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 con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. Recorrieron todas Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca, es un caso singular La gallina, turuleca, está loca de verdad La gallina, turuleca, ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca, es un caso singular La gallina, turuleca, está loca de verdad La gallina, turuleca, ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca, ha puesto cinco, ha puesto seis Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene un gallo en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Su novia es una rubia, su novia es una rubia, su novia es una rubia muy coquetona Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar La mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña y la mosca y la mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón y la araña y la mosca y la mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la araña y la mosca y la mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la araña y la mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino el ratón y la ratón y la araña y la mosca y la mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino el ratón y la mosca y la mosca y la mosca y la mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre salió a cantar vino la suegra y lo hizo callar La suegra, el hombre, el hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón A la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentado cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar, el mismo diablo la pudo callar Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Una leche merendada, hay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón Dulce ese rollo he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, o la mosca con su rabo, tolón, tolón, tolón Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos, vida mía, qué ilusión Sí Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Y la leche merendada, hay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha, no tiene horarios, ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día, si algún día, la vejez al fin lo alcanza No cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña pancha Pero de toda la granja es el mejor Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción ¡Suscríbete al canal! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Jugando al ajedrez El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán Es un loro muy travieso que siempre se mete Cuando no tiene que hablar Sobre su cabeza tiene un gran copete, siempre despeinado está Anteayer le regalaron un peine muy grande Por si se quiere peinar Por si se quiere peinar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar El lorito Pepe Vive en una rama Muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto sale de paseo Recorriendo la ciudad Con tantas bocinas iba distraído Y en la calle se perdió Mas charlando en una esquina con los pajaritos Mi vecina lo encontró Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar ¡Te voy a dar prrrr 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 prrrr! Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol ¡Hola Lulú! ¡Hola Lulú! ¡Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo! Lulú ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! Acuá, por aquí, por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Señora vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que es tan salvo y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que es tan salvo y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Señora vaca, señora vaca, cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos, le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que es tan salvo y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que es tan salvo y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar ¡Nos vamos de paseo! El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear ¡Vamos de paseo! En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¿Listo niños? Ahora vamos a pasar por un túnel Por el túnel Por el túnel pasarás La bocina tocarás La canción del pi-pi-pi La canción del pa-pa-pa Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¡Atención! Un semáforo en rojo Está cambiando Rojo, amarillo y verde El viajar es un placer El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Pero no me importa Porque llevo torta Esta es la zona de baches Vamos despacito ¡Cuidado con la colita! El viajar es un placer Que no suele suceder Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta El palacio, el palacio Del rey número uno Se encalana, se encalana Con una linda reunión Las vocales, las vocales Son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Que hoy está De buen humor Y así se ríe la A Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a ti Y así se ríe la U Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú El palacio, el palacio Del rey número uno Se encalana, se encalana Con una linda reunión Las vocales, las vocales Son invitadas de honor Son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Que hoy está De buen humor Y así se ríe la U Y así se ríe la U Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a ti Y así se ríe la U Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinca ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Brinca pa' un lado Brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo muy sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya Un, dos, tres Esto es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya Un, dos, tres Todos los pajaritos Prepárense para bailar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chuchu, chuchu Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar Chuchu, chuchu De piquitos de mover Y las plumas a acudir La colita es de mover Chuchu, chuchu Las rodillas doblarás Los alitos dudarás Y volarás A bailar Que si haz de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá Chuchu, chuchu No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chuchu, chuchu El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita es de mover Chuchu, chuchu Las rodillas doblarás Los alitos dudarás Y volarás Ven, espías de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá Chuchu, chuchu No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chuchu, chuchu El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita es de mover Chuchu, chuchu Las rodillas doblarás Los alitos dudarás Y volarás Todos los pajaritos están de fiesta Vamos a bailar Y ahora, una vez más Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chuchu, chuchu Para un pajarito ser Triste bailar de bailar Y a todo el mundo alegrar Chuchu, chuchu El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita es de mover Chuchu, chuchu Las rodillas doblarás Los alitos dudarás Y volarás Ven, espías de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Quiero tomar Es guías de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es guías de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Así, patitos Un día conocí Gordos, fracos y rubios vi Había un patito muy especial Y la batu Gua, 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 gua Gua, gua, gua Y la batu, gua, gua Gua, gua, gua Se vuelve un río apacial Pues a los patos les gusta nada Y ese patito tan especial Que ama a todos vos Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Que ama a todos vos Cuá, cuá Después regresaron a llorar Al comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Que ama a todos vos Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Que ama a todos vos Cuá, cuá, cuá Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo Da una vuelta y se van Saltan los conejos Frente al espejo Da una vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Comen zanahorias Miam, 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 miam Todos los conejos Dan una vuelta y se van Comen zanahorias Miam, miam, miam Todos los conejos Dan una vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Tira muchos besos Miam, miam, miam Todos los conejos Dan una vuelta y se van Tira muchos besos Miam, miam, miam Todos los conejos Dan una vuelta y se van Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza a colar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La alegría del amigo Y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Eyuntamiento! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la E de la emoción Estudiamos la expresión Y entonando esta canción Encontramos la verdad Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la I Nuestra ilusión Va intentando imaginar Una insólita inquietud Una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la O ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Oscuela! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Olvidaba de observar Eso diablo, odiar y odiar Y el horror, aunque es con H Es horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la U ¿Qué serú? ¿Qué serú? ¿Qué serú? ¡Ombligo! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Si es así Sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Llegó el final Cha, cha, cha Llegó de afuera Mene el rabo Sube la pata Y hace pipí Llegó de afuera Mene el rabo Sube la pata Y hace pipí Au, 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 au Au, 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 au El perro labra Cuando hace au, au Levanta la pata Para hacer pipí Pelea su rabito Para saludar Con la lengua afuera Para sonreír Ah, si es un amigo Lo que buscas al crecer Si el perro Tu amigo puede ser Avienta la pelota Él la traerá de vuelta Esa amistad Solo de ti va a depender Llegó de afuera Mene el rabo Sube la pata Y hace pipí Llegó de afuera Mene el rabo Sube la pata Y hace pipí Au, 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 au Au, 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 au El perro labra Cuando hace au, au Levanta la pata Para hacer pipí Pelea su rabito Para saludar Para saludar Con la lengua afuera Para sonreír Ah, si es un amigo Lo que buscas al crecer Si el perro Tu amigo puede ser Avienta la pelota Él la traerá de vuelta Esa amistad Solo de ti va a depender Llegó de afuera Mene el rabo Sube la pata Y hace pipí Llegó de afuera Mene el rabo Sube la pata Y hace pipí El cual fuera me rago, sube la parte y hace un pifín Cucaracha, tú que tienes siete faldas, media luna Es mentira, cucaracha, tienes solamente una Ja, 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 jo, 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 tienes solamente una Ja, 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 jo, 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 tienes solamente una Cucaracha, tú que tienes un anillo, sí, bonita Es mentira, cucaracha, tu cabeza que es durita Ja, 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 jo, 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 tu cabeza que es durita Ja, 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 jo, 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 tu cabeza que es durita Cucaracha, tú que tienes dos zapatos de tacón Es mentira, cucaracha, de tu mami ellas son Ja, 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 jo, 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 de tu mami ellos son Ja, 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 jo, 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 de tu mami ellos son Cucaracha, tú que tienes una falda satina Es mentira, cucaracha, la que tienes es de paja Ja, 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 jo, 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 la que tienes es de paja Ja, 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 jo, 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 lo que tienes es de paja Cucaracha, tú que tienes zapatillas de sopelo Es mentira, cucaracha, solo tienes pie con pelo Ja, 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 jo, 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 solo tienes pie con pelo Ja, 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 jo, 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 solo tienes pie con pelo Cucaracha, tú que tienes siete globos de color Es mentira, cucaracha, ni burbujas de jabón Ja, 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 jo, 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 ni burbujas de jabón Ja, 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 jo, 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 ni burbujas de jabón Ja, 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 ja Cucaracha, tú que tienes un vestido bien frisado Es mentira, cucaracha, el vestido está rasgado Ja, 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 jo, 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 el vestido está rasgado Ja, 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 jo, 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 el vestido está rasgado Cucaracha siempre dice que no viajaré en un avión Es mentira, cucaracha, ella solo va en camión Ja, 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 jo, 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 ella solo va en camión Ja, 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 jo, 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 ella solo va en camión Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay ¡Chop, chop! Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay ¡Chop, chop! Mariana cuenta uno Mariana cuenta uno Mariana cuenta uno, es uno, es uno, es una Es una, 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 es una y una, es 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 una. Viva Mariana, Mariana cuenta cuatro, Mariana cuenta cuatro, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana cuenta cinco, Mariana cuenta cinco, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana cuenta seis, Mariana cuenta seis Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, seis Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta siete, Mariana cuenta siete Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, seis, es siete Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta ocho, Mariana cuenta ocho Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, seis, es siete, es ocho Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve, Mariana cuenta nueve Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez, Mariana cuenta diez Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere ¡Qué apestoso! Esa música del sapo está muy fácil, ¿no? ¿Vamos a cantar usando solo una vocal? Entonces vamos a comenzar por la A Al sapo no se lava el pa No se lava parcanacara Al papa al alacana No se lava el pa parcanacara ¡Qué pastaza! Ahora usando la E Y luego las demás El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El bebé el lele, que no se lava el pie porque no quiere ¡Qué pastaza! Hijos que preventing la odor de la celul wprowaduhan para que 아니야 ya seאשococococcas Aquel solado el soludo el soludo el soludo el soludo Por 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 En la radio hay una gallina y la gallina es el Pósito Pío. En la radio hay también un gallo y el gallo es el Pósito Pío. En la radio hay un pavo, el pavo tru 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 tru. El gallo corococo, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato miau, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra, y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío Hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo, en la gallina co, y el pocito pío Y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo, en la gallina co, y el pocito pío Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro, la vaca, moh, cordero, ve, vaca, brame, el perro, guau, guau El gato, miau, la paloma, ru, el pavo, clu, 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 el gallo, coloco, co, el agallinaco Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor, brum, tractor, brum y el tractor, brum y el pollito, oh, ja, oh Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se desnirones no llora ni hace así Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se desnirones no llora ni hace así Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón